qué tal amigos cómo están y este es un nuevo vídeo y si aunque a muchos se les haga muy extraño a pesar de que estamos en febrero del 2024 hay mucha gente que sigue llegando a nintendo switch mucha gente que acaba de adquirir su consola ya sea nueva en estas navidades o quizás de segunda mano entonces voy a hacer este vídeo para aquellos que me han preguntado o me han pedido que les dé una recomendación sobre los aditamentos o accesorios que sean de utilidad para nintendo switch y yo creo que tengo una consola que la adquirí a final a principios del 2018 o finales del 2017 aproximadamente yo creo que si les puedo recomendar algo que a mí me ha servido en estos casi siete años con mi consola entonces qué es lo primerito que yo te puedo recomendar o lo que sí o si necesitas es un estuche donde puedas llevar tus cartuchos porque a veces no queremos llevar todas las cajas de los juegos y si necesitamos por lo menos un porta cartuchos esto los puedes conseguir en mercado libre o nada más no son muy caros entonces si te lo recomiendo este trae hasta imán y así es como se cierra puedes guardar hasta 12 cartuchos hay algunos más grandes o algunos más pequeños el que a ti te guste también te recomiendo una base así como esta porque a veces viajamos y el dock es bastante incómodo entonces yo te recomiendo una base para que pongas tu consola te pueda servir como pantalla soporte la pantalla y tú puedas jugar sin ningún problema o si la usas como dock si no quieres llevar el dock original pues te recomiendo la base y hablando del dock siempre vas a necesitar este que es la verdad es chino es genérico pero lo he comprado desde hace como unos 3 4 años que lo tengo me ha funcionado sin ningún problema lo uso en mis viajes para después jugar con mis sobrinos y créanme que no les va a dar ningún problema con este tipo de dock y si sale la resolución en hd con el hdmi sin ningún problema entonces pues es más fácil transportar esto que el dock y si seguimos hablando del dock en mi caso que tenga una consola 1.0 que es de las primeras que salieron yo te recomiendo este adaptador que es para ethernet por si quieres echar partidas o retas en internet y muchos sabemos que la switch por lo menos la 1.0 no tiene muy buena señal con el wifi entonces si te recomiendo que uses el cable de ethernet y si tienes la versión oled pues tu dock ya tiene esta entrada pero si no quieres llevarte el dock porque es bastante grande es estorboso o engorroso te recomiendo este tipo de adaptador este es usb normal pero puedes comprar uno usb que sea tipo c y este lo puedes conectar directamente a la consola si vas a usar este tipo de dock para conectarlo a una pantalla lo conectamos en el usb este va a la consola y este va al cable de internet sin ningún problema lo vas a poder usar también por ahí si necesitas más usb también te recomiendo un hub de usb es el que tú quieras este es de amazon basic hay amazon patrocíname o bien te puedes estar anunciando aquí conectamos este acá y este ya lo podemos conectar aquí sin ningún problema al igual si tienes algún control o algún gamepad que sea usb lo puedes conectar aquí y sin ningún problema te lo va a reconocer tu consola y hablando de gamepad pues aquí tenemos el gamepad que tú quieras usar que tú quieras jugar a mí me gustó este porque tanto lo puedo usar como un control para poder jugar o lo puedo poner con los este como si fuera un joy con en la consola entonces me va a ocupar menos espacio que estar trayendo un control aparte pero si lo quieres usar puedes usar el control que tú quieras yo ese es el que el que tengo por el momento que me ha gustado bastante funciona muy bien y a pesar de que se nos recomendó y se nos dijo y en todos lados leímos que no se recomienda un cargador que no sea el original de nintendo yo te puedo decir que si compré este cargador hace como unos tres años cuando viaje a otra ciudad y pues llegando a la ciudad de jalapa veracruz me di cuenta que no llevaba mi cargador y dije no pues cómo le voy a hacer digo la consola ya iba casi descargada porque en todo el trayecto le estuve jugando y pues si me compré mi cargador la tenía un poquito de miedo pero los comentarios tenían ya rato gente que los estaba usando un chavo y si puso voy a actualizar y puso actualización seis meses después sigue funcionando mi consola no ha pasado nada y si te puedo decir que este cargador genérico que compré en amazon todo lo compro en amazon lo he usado hasta en el dock y no he tenido ningún problema con este cargador entonces si te recomiendo un cargador este aparte un segundo cargador porque muchas veces dejamos el cargador original puesto en el dock y si salimos de viaje o salimos a algún lado fueras de la ciudad se nos olvida quitar el cargador del dock y te llevas la pura consola entonces si te recomiendo un cargador ya sea algún original o alguno que en los comentarios varia gente los haya comprado y les haya funcionado y no tengan ningún problema y pues ahora sí para redondear si te recomiendo que pongas una mica en tu switch que hacia tu switch light o a tu switch este el que tengas porque miren aquí tengo que un golpecito pero esta no es la mica original de este switch es este una mica protectora no le pasó nada que le pongas una mica protectora por cualquier cosa más vale prevenir a que te salga algún detalle pero bueno espero te haya gustado el vídeo si te gustó algún vídeo que me regales un buen like una suscripción si te rata que va el canal soy tu amigo joan y nos vemos en la que sigue chao chau